Disco Centro de Anisa, apúntalo, el Odebo se llama... ¡Cómo llora mi corazón! ¡Primicia! ¡Viva que soy yo! ¡Es el Odebo! Disco Centro de Anisa, apúntalo Para todo el Perú, lanzamiento 2017 ¡Oyalo! ¡Cómo! ¡Se salen! ¡Gracias! ¡Camisa a lado, Chitaigo! ¡Negose y hermana! ¡Ollo sangre! ¡Somos Inferencia! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Estoy llorando de pena y dolor! ¡Por un cariño que me ha olvidado! ¡Hace tanto, ay cuánto la ve! ¡Pero no supo valorar todo mi cariño! ¡Pero no supo valorar todo mi cariño! ¡Ay cómo duele mi corazón! ¡Cómo duele! ¡Ay cómo sufre mi corazón! ¡Por su amor! ¡Ay cómo duele mi corazón! ¡Qué tristeza! Desplazaste mi sentimiento ¡Pumaré para olvidarla! ¡Pumaré para olvidarla! ¡Y prometo arrancarla de mi corazón! ¡Desplazaste mi sentimiento! ¡Pumaré para olvidarla! ¡Y prometo arrancarla de mi corazón! ¡Y prometo arrancarla de mi corazón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye, maquina! ¡Disfruta la prevencia! ¡Prencia! Mi amor Si tú supieras Cuánto daño le hiciste a mi corazón ¡Y cómo duele tu ausencia! Voy a arrancarte de mis pensamientos Aunque tenga que embriagarme de dolor ¡Sólo por ti! ¡Oye, Jordi Valencia! ¡No soy mi hermana! ¡Quiere becerra! ¡Avisa, bravo! Estoy llorando de pena y dolor Por un cariño que me ha olvidado La que se canto hay cuanto la amé Pero no supo valorar todo mi cariño Pero no supo valorar todo mi cariño ¡Ay, cómo duele mi corazón! ¡Cómo duele! ¡Ay, cómo sufre mi corazón por su amor! ¡Ay, cómo llora mi corazón de tristeza! Destrozaste mis sentimientos Tomaré para olvidarla Y prometo arrancarla de mi corazón Destrozaste mis sentimientos Tomaré para olvidarla Y prometo arrancarla Y prometo arrancarla de mi corazón Destrozaste mis sentimientos Tomaré para olvidarla Y prometo arrancarla de mi corazón Destrozaste mis sentimientos Tomaré para olvidarla Y prometo arrancarla de mi corazón Y prometo arrancarla de mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Veniciado! ¡Esa lo da obra, ¿dónde está hermosa? ¡Ay, cómo llora mi corazón! ¡Y con todo el amor del mundo! ¡Vincent! ¡Somos en Sol Caricia! ¡De Pachito Palacio! ¡Y nos haces! ¡Y nos haces! ¡Que vas a! ¡D.I.K.! ¡Gente de producciones! ¡Claro! ¡Cero! ¡Hay en su mundo nuevo! ¡Ya sabes! ¡Víblate en ese ensayo!